El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Toda esta semana hemos estado hablando sobre conservación del medio ambiente. Y especialmente en el programa de hoy vamos a destacar la labor del ingeniero agrónomo como un verdadero orientador para los productores. También a través de una experiencia que nos invita a aportar a esta labor desde nuestro entorno. Comenzamos. La tierra es el principal activo para el desarrollo de las regiones y la supervivencia del ser humano. De ahí que cuidarla y producirla con especial compromiso es una tarea que no debe concluir. El papel del ingeniero agrónomo es de vital importancia para garantizar en gran medida la productividad en diversos cultivos. Nosotros somos los encargados de elaborar todos los planes de manejo integrados concernientes a lo que es la fertilidad del suelo. Manejo integrado de plagas y enfermedades. Todos los procesos relacionados con las podas, siembras, resiembras en diversos tipos de cultivos. Labores como medición de áreas con fines agrícolas. Yo invito a todos los productores agrarios en Colombia a que se acerquen a sus ingenieros agrónomos, trabajen de la mano con ellos para solucionar sus problemas o necesidades actuales. De la misma forma hay que establecer unos convenios que nos permitan trabajar de manera conjunta con los centros de investigación, con las universidades, para generar un conocimiento integral de cada uno de los cultivos, aumentando por consiguiente su competitividad y su rentabilidad. Todos podemos ser protagonistas en la conservación de la tierra. No es una tarea exclusiva del ingeniero agrónomo. Mi nombre es Aka, yo soy rapero y agricultor de varias de estas comunas. Nos hemos juntado a tomar distintos espacios de miedo en la ciudad con plantas medicinales, aromáticas, mágico-religiosas y que cada planta recuerde a un ser querido. Desde ahí tenemos una concepción y un reconocimiento por el otro. Reconocemos que esta ciudad necesita más espacios verdes, más espacios para el encuentro y ser agricultor data de volver a reaprender esta práctica histórica que nos han dejado nuestros adultos. Por ejemplo, tenemos un espacio de agricultura en la Comuna 13 de Medellín. Son 15 cuadras donde tenemos distintas plantas ornamentales, mágico-religiosas, pero también de hortalizas, donde las personas siembran en honor a esos seres queridos desaparecidos, asesinados, pero además donde las plantas se vuelven para un pan coger. Las señoras que cogen el orégano, la cebolla, la lechuga y demás. Y desde ahí hacemos unas prácticas para que la gente lo replique. De ahí han crecido distintas iniciativas muy hermanadas como la red de huerteros, las agrotecas, del accionar de agroarte han aprendido otras bibliotecas que replican esa forma de sembrar. Tú que tienes un espacio en tu terraza, en tu balcón, recuerda que las hortalizas se pueden sembrar en espacios donde haya sol, donde tengamos agua y obviamente donde esté tu amor. JFK, cooperativa financiera, también apoya a los productores campesinos a través de sus productos y servicios en las distintas agencias del Oriente Antioqueño. Guarne, El Porvenir, Río Negro, La Ceja, Marinilla, El Carmen de Viboral y El Santuario. Gracias por su compañía. ¡Gracias!